Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Así sea, hasta la vista. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canciones del viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¡Oh!